¡Aplausos! 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 Para disfrutar esta maravillosa fiesta. Fijúcanos decirlo, también, tenemos agentes que se nos verdan y vienen", de San Román, o de por otra parte de los Estados Unidos y estando con nosotros, recordando que me encantan ser personales. Qué bonitos, qué bonitos realmente. Y a mi poder otra agente de Zahaya Cantante, los banderas cantan. Toda la región nuestra, que están presentes aquí, en este domingo maravilloso, 26 de febrero. 26 de febrero hasta el 2017, marca una página más de la historia de la provincia de San Fernando, a través de este caso cultural nuestro, el japonés de la Miss de Cavaña. ¡Gracias! 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 Y en eso no agradecemos la presencia de la gente que viene de diferentes lugares donde el canal no va a descargarlo, pero ellos vienen aquí. Estamos seguros que aquí tenemos a gente que viene de la Puebla de México, Guerrero, Veracruz. La Puebla de México 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!